y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí a sonidos virtuales pro otro vídeo corto en el cual te comparto información sobre herramientas gratuitas para aquellos que aman esto de la producción musical y la gente de analog section vuelven a la acción en esta ocasión con su plugin Atom o Atom básicamente es un challenge street que conjuga como podrás ver en la interfaz de usuario tenemos filtrado tenemos ecualización tenemos control dinámico a través de compresión para lograr entonces darle ese tono que buscamos a nuestra música un plugin que está totalmente gratis yo te dejo enlace en la descripción aunque nada impide que aportes algo a través de su patrón a la gente de analog section claramente pero si definitivamente no tienes ahora los recursos quizás a futuro logres hacerlos con la música que produzcas puedes ahorita llevártelo totalmente gratis simplemente llegas acá ese sitio web vas a descender y acá tienes para descargar el instalador para mac para windows o un archivo comprimido que simplemente arrastras el vst3 a tu carpeta de plugins para windows también así de sencillo así que no hay que esperar simplemente vete por él para que disfrutes de esta herramienta totalmente gratis probablemente mi otro canal les haga una revisión rápida de esta herramienta para que la cheques así que si no te has suscrito a mi otro canal te dejo el enlace en la descripción alonso ararat para que vayas te suscribas y actives la campana para que también te notifique cuando publique nuevo contenido y mantente siempre aquí atento y recuerda que eso lo vistes en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza i